Acabo de volver de mi estancia, la verdad es que ha sido una experiencia espectacular, es la segunda vez que estaba allí, me he sentido muy cómoda, muy bien acogida con todo el equipo, todo personalizado en base a mis necesidades, a mi estado de salud actual. Hemos trabajado mucho el tema de la ansiedad, que era algo que a mí me afecta mucho en el día a día y vuelvo renovada, renovada. Una de las cosas que más valoro del programa es que es 100% personalizado, a través del cuestionario de salud, luego con las charlas que también puedes tener con todos los especialistas del centro y que me hagan ese planning específico para mí. Eso a mí me parece un valor añadido, me encanta, además mi caso es bastante particular por temas de problemas digestivos, aparte del tema del estrés y la ansiedad, y ellos siempre lo hacen con mucho mimo, mucho cuidado, eligiendo lo que consideran que es mejor para ti, acompañándote en el proceso, preguntándote cada día cómo vas y eso me encanta, eso me parece que es un valor añadido muy 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 bueno. La razón por la que he querido repetir por segunda vez mi estancia es porque es una experiencia única. Me quedé con tan buen recuerdo, después de ese año y medio que había pasado, con esa sensación de bienestar, de autocuidado, y yo en mi día a día, con mi dinámica de trabajo, necesitaba esos momentos de desconexión y no he encontrado ningún sitio que me dé ese cuidado integral, sobre todo también a través de la alimentación, aparte de todas las terapias, como es en Augusta. Así que por eso decidí volver. Y además, por supuesto, para mí uno de los valores añadidos es que en Augusta son pet friendly y bueno, puedes ir con tu mascota. Yo tengo una perrita, una golden, me encanta viajar con ella y es increíble que se pueda aunar estos sitios de autocuidado con estas terapias y que no tengas que renunciar a tener que viajar con tu perro. Eso me parece maravilloso. Y por supuesto que recomendaría esta experiencia a todo el mundo, de hecho ya lo hago, siempre lo recomiendo a mis familiares y amigos, porque creo que es algo único, yo no lo había encontrado, ni en España ni en el extranjero, y es que desde que entras hasta que sales, te transportas, te transportas, tienes ese momento autocuidado para ti, sales completamente con la energía cargada, con ganas de seguir implementando estos cambios en tu casa y es un placer, la verdad que completamente recomendable. Gracias.